Música Hola amigos les traigo un nuevo video de Doki Doki Salvation Y pues bueno voy a seguir continuando con el mod En mi cuenta de Twitter había dicho que iba a subir dos videos del mismo mod cada día Pero no me refiero a cada día sino a que pase el otro día y ya luego puedo subir el otro gameplay Bueno el mod no se si me entiendan pero pues ya ahí lo podrán creo que encontrar en mi cuenta de Twitter Ahí lo había publicado sobre ese tema pero bueno que voy a continuar Yuri se apresura a esconder el cuchillo en su chaqueta Una mirada de miedo absoluto está grabada en su cara Antes de que tenga oportunidad de reaccionar a la escena de enfrente Mía Yuri sale del salón en dirección al baño de chicas Demonios Yuri y ella no tenía idea Mi corazón late al saber de que una de mis más cercanas amigas ha estado haciendo esto todo este tiempo Y ninguno de nosotros lo sabía ¿Qué debería hacer? ¿Qué se supone que deba pensar? Antes de sobrepensarlo más corro el baño de chicas y pongo mi oreja contra la puerta Oigo unos suaves sollozos es definitivamente Yuri Ah dios Debería llamar a Natsuki para que vean a Yuri Pero que si Yuri no quiere verla no quiere que la vea O al diablo con eso Es mi amiga después de todo Abro nerviosamente la puerta del baño Y afortunadamente solo un puesto fue ocupado Espero que no me atrapen aquí Camino al cubículo de Yuri y golpeo la puerta ¿Y Yuri? Soy yo Lamento si parecí espeluznante hace rato Solo me preocupé por ti Yuri empieza a llorar un poco más fuerte Me doy cuenta de que probablemente la hice sentir peor Después de unos minutos sin escuchar nada Solo los suaves llantos de Yuri Ella comienza a hablar Parece que la música no suena tan fuerte ¿Por qué viniste a verme? Se supone que no me verías así Las palabras ahogadas de Yuri me dolieron hasta la médula Siento que las lágrimas corren a mis ojos Pero me detengo para no romperme Y pienso en mis palabras con cuidado Yuri Yuri continúa soy usando Estoy llorando ¿Qué? ¿Ahora crees que soy rara? No Lo siento Lo siento No es mi culpa No puedo evitarlo Es la única forma para sentirme mejor O sea para estarse cortando Ok Creo que es A ver Déjame checar algo Porque Están pasando como 3 minutos Y ya esto va como 200 MB Espérenme Ok Listo Ya estoy de vuelta Este Había Me había fijado que estuve jugando esa vez Este Con la configuración de Bandicam Y Le puse una opción que sería para A ver Una opción que se llamaba Ultra rápido para 60 FPS Y el de PC de bajo rendimiento Este hace que el video se vea algo borroso Pero yo lo voy a tener aquí por defecto Porque al menos es que A ver Es que al menos Si se ve bien Pero luego cuando reviso la grabación Se va un poco Lagueado Así que No puedo hacer ya nada Ahí Voy a seguir Usando otras opciones Yo creo que si Tendría que estar jugando Con esas opciones A ver si el video Puede ir un poco rápido Porque con la grabación Porque con la grabación que va Está muy peor Ok Voy a continuar con el mod Solo déjeme Poner esto aquí Para que Porque siempre pongo esto Al lado del juego A ver Creo que era aquí Ok Listo Ahí está Nunca te Nunca te juzgaría Yuri No olvides eso Tienes razón No es tu culpa Y nunca lo será Pero tienes que hablar con alguien Respecto a esto Por favor Oigo que Yuri toma Un profundo respiro Sonando como si Ella estuviera teniendo Una batalla Interna Consigo misma La pobre chica Debe de estar sintiendo Muchas emociones Ahora mismo Escucho que la puerta Del puesto se abre Yuri camina afuera Su manga Rodó Hacia abajo Así que no puedo Ver los cortes Bueno Por trilex Puedo intentarlo Supongo que Eso es un inicio Pero necesita Ayuda real No sé cómo Ayudarla Apropiadamente No soy Terapeuta O algo Pero lo último Que puedo hacer es Eh Yuri me jala Para un Para un Abrazo Algo que realmente No esperaba La abrazo Torpemente Hey Me alegra saber Que estás dispuesta A hablar conmigo Entonces Podemos ir a otro lugar Me siento Horripilante Estando en el baño De las chicas Así Si es que Lo pueden encontrar Eh Ok Si ahí está 5 megabytes Es que A la decepción Iba a 200 Megabytes Por el video De 3 minutos Una locura Yuri rápidamente Me deja ir Y se da cuenta De la situación En la que estamos Ah Si Tienes razón Vamos Abro la puerta Y miro hacia afuera Solo para asegurarme De que no haya nadie Alrededor Para vernos salir juntos Eso le daría A las personas Una mala idea Salgo y me paro Contra la pared Yuri me sigue Todavía luciendo Realmente molesto Sabes No tenemos Que regresar Al club Si todavía No te sientes bien Bueno No quiero Mantener Mantener a Natsuki Esperando sola Oh Hablando de Natsuki ¿Sabe algo Acerca de esto? No Yuri de repente Levanta la voz Haciéndome saltar No Quiero decir No lo sé Yo solo No quiero que Natsuki Descubra A la persona Que realmente soy Ella pensará Que soy un fenómeno Ella Ella no querrá Hablar más conmigo Yuri empieza A llorar de nuevo Tú Sayori Mónica Y Natsuki Ustedes son los más Cercanos a mí Al que he tenido No quiero perder A ninguno de ustedes Hey Yuri Va a estar Va a estar bien ¿Sabes Que me gustas Por quien eres No tienes que ser Perfecta para ser Mi amiga Estoy seguro De que Natsuki Lo entenderá Yuri para Para de llorar Y me mira Sus ojos brillan Con lágrimas Pero Necesito ayuda No creo que pueda Detenerme Por mí misma Tengo miedo De mí misma Tengo miedo De las cosas Que me hago Pero no puedo evitarlo Desde que era una niña Me castigaban Me castigaban Mucho Por hacer las cosas Que amaba En los ojos De mis padres No era la perfecta La perfecta Niña Que querían Que fuera Y ahora Alejo a la gente No quiero que la gente Sepa quién soy realmente Es por eso Que corrí Lejos de ti Tengo miedo De que si revelo Mi verdadero Yo a otros Ellos me dejen Entonces Cuando me Corto Siento una liberación De toda la tensión Acumulada En el interior Es Estimulante Cada vez Que siento Emociones intensas Solo necesito Cortarme Ya sé Que esté feliz O triste Envidiosa O asustada Yo Solo quiero destrozar Mi brazo Yuri empieza a temblar Es claro Que nunca se ha abierto Así Con nadie Con nadie Antes Esto Esto no se siente bien Yuri aprieta Su brazo grito Yo Yo Involu Ok Yo involuntariamente Solté un jadeo ¿Es ella? No No debí contarte esto Lo arruiné Como siempre lo hago No necesito Tu ayuda No puedes ayudarme No importa lo que digas O lo que hagas He oído muy Lejos Y lo arruiné Contándote Sé que me odias ahora Y sé que las otras chicas Me odiarán también La gente dirá Que no soy más Que un fenómeno Nada más Que una chica Que solo busca atención Pero hay una cosa En la que se equivocan No quiero atención Solo quiero que todos Me dejen Debes volver Al club con Natsuki Erich Dile que dejo El club de literatura Yuri empieza a apretar Su brazo más fuerte Se está lastimando A ella misma Solo déjame sola Yuri cierra sus ojos Y empieza a llorar Suavemente ¿Qué debería hacer? Obviamente No la voy a dejar sola Pienso de nuevo En ese día Hace dos meses Sayuri ¿Cómo manejarías Una situación como esta? Le hablo lentamente Pero para mi sorpresa Ella comienza A caminar hacia atrás Mantente Mantente alejado de mí Yuri comienza A rascarse la manga Haciendo una mueca De dolor Sí Es que tener una Así que cuando Nos Nos Perdón Así cuando nos Raspemos la rodilla O Que tengamos Comezona En alguna parte Y luego que nos duela Es que Se siente así De Como un dolor Pequeño Porque Cada vez que me levanto No agarro alguna cosa Y cuando me empiezo Bueno Me da como algo de Comenzar una parte De la mano O brazo Una parte Este Y ahí siento que Me lastimé Pero no recuerdo Con qué Ya que Nunca agarro Cosas filosas O O este Nunca me tropezo No Perdón Este Lo dije mal Nunca me caigo Este Así Porque De niño De pequeño Siempre me caía Y Casi nunca me salía Este Una lastimada O bueno Casi No No sé la verdad Es que si Lo recuerdo Algo bien Pero Es que ya Mi memoria Me falla Mucho Que digamos Que pues Quien sabe Yuri comienza a rascarse Ok Esto ya lo dije Me siento Absolutamente Sin esperanza A ver Voy a quitar El cursor Este A lo mejor No Lo voy a mantener Por acá Por aquí Está Me siento Absolutamente Sin esperanza Tengo una Abrumadora Sensación De urgencia Similar a la que Sentí cuando vi a Sayuri Esa noche No me atrevo A mover un músculo En un intento Por evitar Que se aleje De más de mí Pero ella sigue Caminando Hacia atrás Se coloca Contra la pared Y deja Que sus lágrimas Caigan por su rostro Una pequeña Gota de sangre Se filtra Por su manga Ella está Abriendo sus heridas Justo delante de mí Oh Que asco Yuri Yuri Voy a ver sus ojos Lentamente No puedo evitar Gritar Solo Todo Solo En un acto De desesperación Por favor No te alejes De esto No sé cómo Ayudarte Realmente no lo sé Pero alejarte De esto No va a ser Las cosas mejor Tú no Entiendas Erlex No me Pueden ayudar Sí pueden Sé que pueden Sayuri Me detengo En el pensamiento De la consejería De Sayuri La gota de sangre Cae de la mano De Yuri Y aterriza En el suelo Seguida De mi lágrima Mi visión Se vuelve borrosa Y siento que mi pecho Se pone pesado Elex No llores Me limpio Las lágrimas De los ojos Yuri No sé cómo Puedo ayudarte Pero no puedo Soportar verte así Si esto no prueba Que no me preocupo Por ti No sé Qué lo hará Yo Una vez Le conté A alguien especial Que siempre estaría Ahí para él Que no lo dejaría ir Y que siempre estaría De su lado ¿No puedes ver Que siento lo mismo Por ti? Eres mi amiga Yuri Y sé que tomará Mucho tiempo Y esfuerzo Pero sé que Puedes mejorar De nuevo Yuri se mantiene Callada Y deja caer Sus lágrimas Al piso Maldita sea ¿Cómo se supone Que voy a llegar A ella? Sin pensarlo Camino hacia Yuri Y envuelvo mis brazos A su alrededor Alrededor Yuri no reacciona Yuri Estos sentimientos Sé que están Intensos Son para ti Sé que has estado Tan estresada Hasta el punto En que parece Que es la única solución Ok Estas moscas Son muy molestas No sé por qué Siempre hay moscas Siempre que Cada vez que Son una gran molestia Cuando intento Hacer algo Me molestan No Es que me siento Muy incómoda Sé que has estado Tan estresada Hasta el punto Que parece que Es la única solución Para ti Pero quiero ayudarte A encontrar una forma Más sana De lidiar con eso No quiero que Te lastimes más No pienso Que eres un No pienso Que eres un fenómeno Y no te odio Y puedo asegurarte Al 100% Que el club Realmente se preocupa Por ti Mónica Sayuri Y Natsuki Estoy seguro De que no quieren Nada más que Tú estés bien Porque somos amigos Y nos preocupamos Por ti Más de lo que Puedas imaginar Siento como Los brazos de Yuri Se envuelven A mi alrededor Ella finalmente Me abraza El cuerpo de Yuri Se sacude Gentilmente Ella deja salir Un fuerte llanto Y entierra su cara En chaqueta Sus Calidad de lágrimas No empapan Ok Lo empapan Ok Sus llantos Son fuertes Es como si Cada emoción Que ella Ha suprimido Saliera al mismo tiempo Yuri realmente Necesitaba esto Unos pocos minutos Pasan Antes de que Yuri Comience a hablarte De nuevo ¿Realmente Te preocupas Tanto por mí? ¿Tú? Yuri se atraganta Con sus palabras ¿Realmente Quieres que mejore? Claro Que quiero Yuri Quiero ver Que te mejores No estaría contigo Si no me preocupara Yuri empieza a calmarse Su respiración baja A un gentil ritmo Con una ocasional Contracción De Contracción nerviosa Le fruto Gentilmente La espalda Para consolarla Me pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que alguien mostró Cuanto Cuanto Se preocupaba Por ello? ¿A cuántas personas Ha alejado A lo largo de su vida? Yuri Prometo Que lo contrarían Que no le contrarían A Chike O alguien Y prometo Haré todo En mi poder Para ayudarte A superar esto Lo superaremos Juntos Yuri me aprieta La espalda Siento otra lágrima En mi uniforme Gracias Erlex Muchas gracias Yuri se aclara La garganta Y me hace Un gesto Para que la siga Al aula Bacia En la que En la encontré Mientras la sigo Al salón Ella se para Enfrente De un escritorio El libro Del que me estaba Hablando Está En Está encima ¿O qué? Su espalda Está mirando A mí Yuri Empiezo a acercarme A ella Hasta que se da vuelta Lentamente Sosteniendo su libro Cerca de su pecho ¿Quieres? Se atraganta Con sus palabras ¿Quieres leer juntos? Mis ojos se abren Con sorpresa Pero decido No hacerle más preguntas Seguro Yuri Yuri y yo Nos sentamos En el suelo Ella me entrega El libro Tímidamente Puedes leer A tu propio paso Si quieres No me importa Esperar A que acabes Muy bien Yuri ¿Seguro que estás bien? Yuri asiente lentamente Le doy una sonrisa Tranquilizante Pero ella evita El contacto visual Conmigo Obviamente Porque es tímida Ok Mientras Me abro camino A través de las páginas Escucho la respiración De Yuri Lentamente Que lenta Y constante Ya lo había leído mal Mal Por el revillo del ojo Veo los ojos fijos En las palabras Apuntando De un lado a otro Casi como una maquina De escribir Nunca hubiera imaginado Que una chica como ella Se corta A sí misma ¿Y qué se supone Que haga un tipo Como yo por ello? Solo la ayudo Porque es mi amiga Pero no tengo Experiencia En este tipo de cosas Demonios Todo lo que hago Es sentarme Lerar manga Y jugar videojuegos En mi tiempo libre Un nerd Como yo No debería estar Manejando situaciones Como estas Pero Casi me alegro De haberla atrapado En el acto Siento como que Ella necesitaba Alguien Con quien hablar Ella necesita Ser consciente De que nos preocupamos Por ella El ex El ex Ok ¿Listo para Cambiar la página? ¿Eh? Oh, eh Lo siento Lo siento Está bien Continuamos leyendo Hasta el capítulo 3 Hasta que escuchamos Una voz que las dos Que los dos Conocemos muy bien La de Natsuki ¿Yuri? ¿Erlex? ¿Dónde están chicos? Natsuki abre La puerta del salón Para vernos sentados juntos Leyendo en el piso ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Natsuki No es lo que parece No te hagas la tonta Ustedes querían ver Sin mí, ¿no? Yuri suspira Después de darse cuenta De que Natsuki No sospechaba lo peor Ok Eh, bueno Ya aquí Me desfijo amigos Eh Fue como Casi Eh 16 17 18 Más o menos Como 17 minutos Al parecer Creo que ya son Como No sé Creo que 19 Ya Cuando el video Que había cortado Porque tenía que configurar El Bandicam Porque estaba A los 100 megabytes Y con tan solo 3 minutos Y aquí me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós El Bandicam Más o menos Gracias por ver el video.